Continuamos con Noticias Globovisión Deportes, hoy en nuestro estudio Stephanie Hernández y por supuesto su logro de este año 2016, esa medalla de bronce que también las hay consigo para acá para nuestro estudio. Stephanie, uno piensa a veces que es momento de descansar cuando termina una olimpiada, son cuatro años, mucho trabajo, pero ya tienes todavía unas competencias, un pequeño descanso y empezar a pensar en Tokio. Sí, de hecho la planificación a Tokio ya la deberíamos estar teniendo a finales de este 2016, porque como te dije, tienes que estar organizado para todo lo que se viene, prever cuáles son las competencias, hay muchísimas cosas que mejorar y eso da muchísimas ganas y los ciudadanos venezolanos quieren oro, hay que trabajar por eso. Y además de hablar acerca de ese trabajo que vas a realizar, estas competencias que vienen, cómo va a ser tu trabajo, vas a trabajar acá en Venezuela, vas a tener oportunidad también de estar un poco en las pistas venezolanas con la generación joven. Sí, de hecho ya conversé con Jefferson y su entrenador, su hermano Franklin Milano, vamos a estar entrenando aquí en la pista de La Fragua, en San Antonio y nada, para planificar eso, para viajar para las Copas del Mundo en Estados Unidos, que son el primer y el segundo fin de semana de octubre. Entonces viajar como team, para ir adaptándonos y bueno, para concretar este 2016 de la mejor manera. Yo estoy segura que Jefferson y Jorman se tienen que meter en finales en estas Copas Mundo. Yo creo que es el momento también para fomentar esto. Y para agarrar el envión que trae, por ejemplo, el caso de Jefferson con estos Juegos Límpicos. Exactamente, yo sé que estos chamos tienen muchísimo talento, siempre te lo comenté hace, en el 2013, que estábamos trabajando como equipo, lamentablemente hubo una fractura en ese trabajo, pero lo que logró en Jefferson en Río es enorme. ¿Qué te pareció su participación? Lo hizo genial. Jefferson se creyó el cuento, se creyó el cuento, no le comió nombre a nadie, eliminó al doble campeón olímpico en la ronda de cuarto de final y ese chamo es muy grande, ese chamo tiene un grandísimo futuro y yo sé que le va a ir súper bien, al igual que a Jorman, Sivira, que también son dos chamos que parece que le sacaron fotocopia uno al otro, lamentablemente para Río nada más había un solo cupo. Es así, y si hablamos acerca de lo que está más allá de lo deportivo, tu mamá la vemos en las competencias, hemos visto también fotos por allí de un abrazo que tuviste con tu mamá, ¿qué papel juega tu mamá en este desempeño? ¿Sabiendo que además desde pequeña no se imaginó que iba a ser Stephanie la que la iba a estar llevando a sufrir lo que es ver un hijo en unos juegos? Bueno, yo creo que mi mamá le está sacando todos los frutos a lo tanto y lo arduo que trabajó, no solamente conmigo, sino con todo el club de bicicleta. Mi mamá era la mamá de todos, mi mamá era la que se la pasaba de empresa en empresa buscando patrocinio para llevarnos nosotros a las carreras internacionales, conseguía para nosotros tres, pero decía, bueno, pero si rebajo aquí y allá, nos alcanza, vénganse, nosotros le pagamos todo. Entonces íbamos todos un poquito reducidos, pero llevábamos a más personas. Y hubo un momento en que yo le dije, mamá, yo voy a tomar el control de mis cosas porque ella siempre controló a lo que son mis hermanos mayores. Se sintió un poco ofendida, disculpa mamá, que a los 16 años te haya dicho, yo quiero tomar el control de mi carrera deportiva. Pero hoy en día ella siempre ha estado allí, la mandé a sentar en el banquillo, pero siempre ha estado allí con muchísimo amor, con muchísimo respeto y siempre diciéndome que vamos que si se puede no rendirse ante las adversidades. Y yo creo que todo lo que ella está viviendo ahorita es el fruto de todo ese trabajo que hizo de años. ¿Qué dicen tus hermanos? Están súper contentos. Mi hermano Teddy, se la pasa llorando prácticamente que todos los días. Mi hermano John me está esperando con mis sobrinas en Puerto Ordaz y bueno, yo estoy súper contenta de ya llegar mañana a mi tierra, Ciudad Guayana, para darle un abrazo a mis hermanos, a mi familia y a todos los que me están esperando. Así que ya lo saben, muy pendientes en las redes sociales para que vayan, por supuesto, y se acerquen al aeropuerto a recibir a Stephanie Hernández, que estará llegando el día de mañana y ya dijo que por sus redes va a estar anunciando la hora de llegada y también vas a estar anunciando en tus redes un concurso que hemos visto. ¿Vas a estar rifando una de las camisas del Team 469? Sí, una de las camisas con las que competí en los Juegos Olímpicos, esa camisa de Venezuela con el 469 de atrás, están en mis redes sociales. Síganme por Instagram, arrobernantes469, ahí está todo detalladito cómo hacer para participar y bueno, les quiero agradecer Venezuela por todo el apoyo, por todo el amor y decirles y comprometerme que estoy dando lo mejor de mí y que quiero seguir regalándoles muchísimas más alegrías. Nosotros darte las gracias por haber estado acá en nuestra casa Globovisión y como siempre, bienvenida, Globovisión también es tu casa y con esto nosotros vamos a tener que despedir la emisión.